Hola amigos, bienvenidos hoy a otro video aquí en Drone Emotion. El día de hoy estamos de regreso y en esta ocasión les traemos un vistazo más de cerca al totalmente nuevo DJI Air 3S-Air 4. Y bueno, en este video vamos a estar revelando una especificación nueva que no conocíamos y algo que no hemos visto en ningún Drone Air, algo completamente nuevo y que promete ser muy interesante y en este video les voy a estar hablando acerca de qué se trata. Pero antes de que empecemos con el video del día de hoy, si ustedes son nuevos al canal, sean bienvenidos y si quieren estar al tanto de cualquier próximo lanzamiento de parte de DJI, ya sea el Mavic 4 que está en camino, un nuevo Mini que también luego les voy a estar platicando más cerca de ello y desde luego el Air 3S-Air 4 también es el lugar indicado a dónde venir para toda esa información. Y si están viendo este video y no se han suscrito todavía, yo los invito a que vayan y se unan a la familia Drone Emotion. Así que sin más hablar, vámonos y arranquémonos de una vez con este video que va a ser uno bastante emocionante y es que en nuestro video pasado, tomamos un vistazo al primer vuelo, es decir, quizás el primer vuelo expuesto a nivel mundial, primer vuelo público del Air 3S-Air 4. Entonces, si perdieron este video, se lo recomiendo que vayan a verlo, vale mucho la pena. Pero el día de hoy vamos a estar tomando un vistazo, algo un poquito diferente y es un vistazo más de cerca al drone como tal. Es que gracias a nuestro buen amigo DJI-ZTF hemos recibido una imagen muy privilegiada, quizás la mejor que hemos recibido hasta el día de hoy. Y así es, vamos a estar tomando un vistazo a ella y analizándola y hablando acerca de qué cosas nuevas este nuevo Air 3S-Air 4 nos va a estar presentando. Cabe recalcar que el nombre no está confirmado todavía, no sabemos si va a ser llamado el Air 3S o Air 4, lo que sí sabemos es que va a ser un nuevo drone de la serie Air. Así que sin más hablar, vayamos y tomemos un vistazo al próximo drone de DJI. Bueno, damas y caballeros, aquí lo tenemos. El nuevo drone DJI. Lo primero que quiero que veamos es el diseño como tal. Es un diseño muy, muy similar a lo que encontrábamos en el Air 3. La única diferencia que encuentro así a primera vista es en la parte de atrás donde iba la batería, justamente encima habían dos rayas que iban de casi de la mitad de la aeronave hacia atrás. Y el logo DJI no lo veo, no sé a qué se deba eso. Y veo también un tono, un color un poco más oscuro. Al igual que los motores ESIS, parece que ahora vienen en color negro mate en vez de gris plateado. No sé si sea la imagen, la calidad o si realmente sí sea un nuevo color. Que a mí, en lo personal, me gustaría un tono un poquito más oscuro. Y bueno, de ahí en fuera vemos los sensores de evasión de obstáculo. Vienen siendo prácticamente lo mismo que en el Air 3. Los brazos, luces LED. La cámara, desafortunadamente no tenemos una buena vista de ella. Pero lo que sí vemos es en la parte de enfrente de la aeronave, en la nariz, vemos un poco de cinta blanca. Y nuestro buen amigo DJI ZTF nos comenta que se trata, que está cubriendo un módulo de transmisión 4G. Algo interesantísimo, algo que hayamos visto introducido por primera vez en el mundo de los pilotos consumidores. En el Mavic 3. Y ahora parece que DJI se va a atrever y lo va a integrar a este dron, el nuevo Air 3S o Air 4. Y de lo que trata esto es un pequeño módulo de transmisión 4G. Que lo que va a permitirnos es poder volar, inclusive distancias todavía más largas. Algo que se va a hacer una absoluta locura. Pero bueno, eso es lo que tenemos a día de hoy. No tenemos más especificaciones como tal. Pero van a estar llegando quizás en los próximos días. Al igual que al precio, fecha y lanzamiento y muchas cosas más. Entonces, si quieren ser los primeros en enterarse de toda esa información, ustedes ya saben que tienen que hacer. Suscribirse y prender esa campanita porque aquí en este canal lo van a tener antes que en ningún otro lugar. Pero con eso vamos a concluir este episodio. Déjenme saber abajo sus opiniones al respecto. Pero bueno, con eso concluimos este video. Muchísimas gracias por vernos. Y nos vemos muy pronto con otro episodio. Drone Emotion. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal!